Olivia, es que todavía no puedo creerlo. Es una traicionera. ¿Qué me iba a decir? Que mi dulce mujer, mi dulce esposa... Olivia, Olivia, Olivia. Siempre Olivia. Si hablas tanto de ella, es porque... porque está celoso, porque... porque si está celoso, es porque la amas. Amar yo, Olivia, para nada. Si me estoy divorciando de ella, es precisamente por el contrario, porque no la amo. Pues te estarás divorciando, Arturo. Pero todo el tiempo hablas de Olivia. Hablas y hablas de ella. Eso quiere decir que la amas todavía. No, no, Estela. Yo reconozco que me he dejado llevar por el orgullo de macho dolido, pero... la única mujer que yo amo eres tú. Dime, ¿estás completamente seguro? ¿No fue acaso esto un beso de amor? ¿No sientes que realmente te amo? Pero qué linda, quedaste muy bien con ese cambio de look. Ay, total, Olivia, que todo me fue de maravilla ya en Francia. Ay, ese París... Un permiso. Ay, muchas gracias. Todo fue de maravilla. Empezando por el curso de belleza que pasé. Y después la ciudad en sí, la gente, los franceses, Olivia, que maravilla. Los bulevares, la Torre Eiffel, los museos, todo es encantador allá. Me alegro mucho por ti, Elba. Qué bueno que al menos tú has logrado pasarla bien. Ay, Olivia, perdóname, yo... Yo hablándote del viaje, de mí, de mi vida. ¿Y tú cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? Ay, amiga, si supieras, ni te imaginas lo que ha pasado. Bueno, por la cara que tienes, parece que es algo malo, ¿no? Bueno, imagínate tú. Mi marido, el amor de mi vida, se fue de la casa. No. Sí. Ay, ¿cómo lo oyes, amiga? Me dejó para irse con su amante, la mexicana. ¿Entonces apareció la mexicana finalmente? Perdóname, mi amor, pero no puede evitar tener celos. Pero es que no hay razón para que los tengas. Ninguna razón, mi amor. Pues para mí sí. Ha sido tanto el tiempo que compartiste con Olivia. Has de tener tantos recuerdos, tantas anécdotas juntos. El recuerdo que conservo más vivo en mi mente es el haber visto como Olivia me engañaba con Jonás. Entonces, ¿estás conmigo por despecho? No, no. Eso lo sabes muy bien. Pero sí debo aceptar que mi orgullo de hombre está herido. Ay, soy un tonto. Al estar pensando en mi orgullo de hombre cuando tengo frente a mí el amor de mi vida. No tendrás razón, Estela. ¿Estoy realmente celoso de Jonás? ¿O es solo mi orgullo herido lo que me duele? Con permiso. Ay, Olivia. No sabes cuánto lo siento, amiga. Ojalá pudiera ayudarte de alguna forma. Bueno. Gracias, amiga. Y ya me ayudas. Me ayudas mucho con que me escuches. Tú eres la única a quien a quien le puedo contar mis problemas porque, bueno, tú sabes que a mi hija yo no le importo. Consuelo, ay, Consuelo se me fue. Se nos fue. Y a propósito, ¿no se ha sabido más nada de ella? ¿No ha sabido nada? Nada, nada, Elba. Y ojalá se comunique algún día porque de verdad me dolería mucho no saber más de ella. Lo llevábamos tan bien, ¿eh? La traición de Olivia no solo fue para ti, Arturo, sino también para mí. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes que nuestra hija piensa que Olivia ya sabía de mí y que por eso se hizo pasar por mi amiga? Bueno, no lo dudo. Seguro quería curarse en salud. No cabe duda. Emilia es más inteligente que tú y que yo. A propósito, ¿estás segura que solo iba a ver al investigador? Sí. Quería decirle algo de Andreita. ¿Hubo alguna novedad al respecto? No sé. No sé bien, pero creo que Emilia tiene una sospecha. Algo que pueda ayudar a que encuentre a su bebita. Ojalá sea así. Porque ya sabes lo que pienso. Lo sé. Y me da mucha tristeza que no quieras creer que Emilia tuvo una hija porque yo estoy segura de que sí la tuvo y que la pobre volvió a caer en una trampa. Arturo, hay que encontrar a nuestra nieta, por favor. Buenos días, Lucía. Te traigo un poco de café calientito. ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien? ¿Cómo voy a dormir bien en una celda y acusada de un crimen que no cometí? Tuve pesadillas. Quiero salir de aquí. Ojalá eso dependiera de mí. Vamos, tranquila. Ven, tómate el café. Te va a caer muy bien. Lucía, no quisiera importunarte con preguntas, pero créeme, si quieres que te ayude a salir de aquí, es necesario que las haga. ¿Qué quieres saber? Concretamente sobre algo que me dijiste ayer de tu amiga, se llama Emilia, ¿no? Sí. Emilia, bien. ¿Qué motivos crees que tendría la señora Roberta Lizalde para acusarte? ¿Y qué relación existe entre tu amiga y la señora Lizalde? Vine a verlo porque tengo una idea sobre la desaparición de mi bebita. Siéntese. Gracias. ¿De qué se trata? ¿Acaso una pista nueva? Jonás. Jonás es la pista. ¿Se refiere usted al señor Jonás Retana? Sí, al tío de Felipe. ¿Y cuál es esta pista nueva que tiene? Vea, a Jonás no le conviene que Felipe tenga herederos y menos que los tenga de alguien como yo, que soy pobre. ¿Usted se considera pobre? Entiendo que es la heredera de la mitad de la fortuna de la señora Andrea Lizalde. Bueno, sí, pero ese dinero no es para mí. Ese dinero es para una fundación que se va a dedicar a encontrar a niños perdidos. Bien. Aceptando esa tesis, ¿por qué usted cree que el señor Jonás es un sospechoso? Bueno, yo creo que Jonás se quiere apoderar de las acciones de los hoteles. Que, bueno, para él son toda su vida y está dispuesto a hacer cualquier cosa por eso. Pero sus sobrinos, Felipe y Liliana, que vivieron con él casi toda una vida, nunca le quitó nada. Bueno, porque no ha podido, no porque no lo haya intentado, señor. Entonces la señora Olivia no se encuentra. Está con una amiga, pero siéntese, por favor. Gracias, muchas gracias. Ay, señor Jonás, ojalá pueda seguir ayudando a la señora Olivia, sobre todo anímicamente. Le hace mucha falta. No dejaré de hacerlo. Tengo muy buenas intenciones hacia ella. Eso espero. No miento cuando digo que Olivia es la mujer que siempre soñé para esposa. Bueno, tampoco se trata de ir tan rápido. Además, usted tiene que pensar que si quiere tener familia a la edad de Olivia, no se pueden tener hijos. No busco hijos, busco amor. Un amor tan tranquilo como la misma Olivia. Pues vaya que usted es la excepción. casi todos los hombres quieren perpetuar el apellido. En realidad, yo ya tengo hijos, Dolores. Y uno más que está en camino. Maldita Renata. Tengo miedo de que Felipe le diga a Jonás dónde me escondo. Porque si Jonás se entera me va a matar. ¿Y crees que te traicione? Felipe es muy buena onda. Lo sé, pero quién sabe. Te juro que es tanto lo que sé de los malvados planes de Jonás que no parar hasta saber que estoy muerta. Si es que no me mate él mismo. Ay, amiga, de veras que estás en un lío. Ay, Michelle, yo quiero pedirte algo. ¿Qué? Prométeme que si después de que nazca mi hijo, Jonás me mata, tú te harás cargo de mi bebé. Ay, pero ¿cómo crees? Yo no sé cómo cuidar a un niño. Prométemelo, Michelle, por favor. Si de verdad tú eres mi amiga, como dices. Ay, prométemelo. Tranquila, amiga, está bien. Si eso te deja tranquila, cuenta con que voy a cuidar a tu hijo si te pasa algo. Mira, pero yo espero sinceramente que Felipe jamás le va a decir nada a Jonás. Pero Felipe no es malo. Lo sé, pero Jonás y él se odian a muerte. Y en un arrebato en medio de uno de esos pleitos, quizás a Felipe se le va y le dice dónde estoy. Luis, voy a salir un momento a ver a Renata y regreso. ¿Renata? ¿Jonás ya encontró a Renata? No, la encontré yo. No hubieras visto a la pobre, estaba tan asustada que me suplicó no decirle nada a mi tío. Bueno, ¿y le vas a decir o piensas guardar su secreto? Claro que voy a guardar el secreto, Luis, ¿cómo se te ocurre? La pobre estaba tan asustada y además no tengo por qué hacerle ningún favor a Jonás. Bueno, ¿y a qué vas a verlo entonces? Estuve conversando con ella y me dijo que sabía muchas cosas de Jonás y quiero averiguar si en verdad Jonás tuvo algo que ver con la desaparición de mi hija con Emilia. Bueno, me habías dicho que no estabas seguro de que esa bebita existiera. Bueno, nada pierdo con averiguar. y aunque Renata me dijo que ya no sabe nada, ¿quién sabe? A lo mejor me puede dar alguna pista, algo. Felipe, tienes que decidirte ¿crees o no crees que Emilia haya tenido un bebé? La verdad lo dudo. Pero ya te dije, por si acaso quiero ver si Renata sabe algo. Haría lo que fuera por ver a Emilia feliz. Investigue por el lado de Jonás, Retana y también por el de Roberta Lizalde. Ellos dos son cómplices en todo. A lo mejor ellos saben qué pasó con mi bebita. No veo motivos porque el señor Jonás ni la señora Roberta tengan intereses en que su bebita no aparezca. Pero ya le dije que no le conviene a Jonás que tenga herederos Felipe. Tranquilícese. Haré lo que pueda. No es fácil estar tranquila cuando uno ha perdido a una hija, ¿sabe? Es como perder una parte de uno mismo. Una parte del alma. ¿Cuál es el interés que tienes en que deje de ver a Lucy? No es que me interese, Javier. Te estoy pidiendo que te alejes porque es lo mejor para ti. Pues te equivocas, Ricardo. O vas a resultar como papá. Que quieres ser el que decida siempre lo que me conviene y que no. No, 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 Javier. No, no, no. Por favor. No hablemos de papá porque no viene al caso. Y mira, en nombre de la hermandad que nos une, por favor, olvida a Lucy. La amo, Ricardo. Ya te lo dije. ¿Cómo puedes pedirme que la olvide? Bueno, porque son muy diferentes, Javier. Además, con el tiempo la vas a olvidar, punto. Javier, entiende, ustedes vienen de niveles sociales muy distintos. A mí los niveles sociales me valen. Javier, no seas terco. Lo que tienes que hacer es seducirla y una vez que le hayas hecho el amor, pues, punto, la dejas atrás porque esa mesera no es para ti. Sí. Yo te repito que no la pienso dejar. ¡Digas lo que digas! Más te vale, Ricardo, que hagas un necesario para que pueda verla donde está porque de todos modos, con o sin tu ayuda, la voy a ver. Por favor, hermano, ayúdame a verla. Tú nunca me niegas nada. No seas como papá. Por favor, tú sabes que yo sin ti no soy nada. Está bien, Javier. Está bien. Voy a ver con quién arreglo para que puedas ver a Lucia en la cárcel. Gracias, hermano. Sabía que no me hice a fallar. Sí, bueno. Sí, le habla el investigador que contrató para el asunto de Emilia Olivares. Ah, sí, dígame. Tenemos que hablar. ¿De qué? Adelánteme un poco qué sucede porque tengo mi agenda bastante saturada. es que Emilia está sospechando cosas y no me gusta nada el asunto. ¿Dónde estarás, mi pequeñita? ¿Dónde? ¿Qué haces aquí? Alguien en el hotel me dijo que estabas en la playa y quería ver a la mujer que amo. Felipe, te recuerdo que eres un hombre casado, ¿sí? Así que vete con tu mujer, por favor. Ya lo hemos hablado mil veces. Bueno, y también hemos hablado mil veces del amor que hay entre nosotros y no lo puedes negar. No, no, no. Por favor, es inútil. Acuérdate que me voy a casar con Ricardo, ¿sí? Voy a ir a ver a Renata a ver si sabe algo de nuestra hija. ¿Tú sabes dónde está Renata? Sí. Yo también, pero me dijo que no sabía nada de Andreita. Bueno, pero ella sabe muchas cosas de Jonás y quizás así me pueda enterar de algo. Mira, te voy a pedir un favor, ¿sí? Si no averiguas nada de nuestra hija, no me busques más. Únicamente cuando nos veamos va a ser por cosas de nuestra hija, nada más. ¿Hablas en serio? Sí. Acuérdate que tú eres un hombre casado y que yo soy una mujer comprometida. Siento tanto lo de Mauricio. No, Mónica. Tú no lo sientes realmente. Me das el pésame por puro compromiso. Pero, Roberta, ¿cómo puedes decir eso? ¿Somos amigas o no? Somos personas que hemos coincidido en algunos intereses. Pero ya me convencí de que a ti solo te importas tú misma. No es cierto, Roberta. Me duele sinceramente lo que le pasó a Mauricio y es una lástima que ya yo no pueda hacer nada por él. A ver, Mónica, deja ya de fingir y dime qué quieres. Necesito tu ayuda. Ya lo decía yo, ahora ¿qué quieres? Felipe sigue viendo a Emilia y quiero separarlo de una buena vez por todas. Esta vez, Mónica, no voy a hacer nada. A partir de hoy te vas a tener que rascar con tus propias uñas. Es que ya estoy harta de tener que arreglarte tus problemas. ¿Acaso no eres lo suficiente mujer para enfrentar a la servienta y decirle que deje en paz a tu marido? Hola, ¿cómo estás? Hola, Felipe. ¿Todo bien? Sí. No sé si recuerdas que había quedado de volver a hablar contigo. Sí. Hola, Felipe. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, los dejo solo para que hablen a gusto. Gracias. Me dijiste que querías que te contara lo que sé sobre Jonas. Sí. Sí. Lo que le sé es mucho. Pero, por lo visto, no es lo que más te interesa porque realmente no sé nada de tu hija con Emilia. Mira, tú dime lo que sepas y yo voy a ver si he estado o no relacionado con eso. Bien. Yo estoy enterada de la sustitución de Andrea por Emilia. Sé los intentos que hizo Jonas por quedarse con las acciones de Andrea. Sé que Jonas y Roberta planeaban algo muy fuerte antes de que yo me escapara. Pero no sé nada de la bebida de Emilia. Bueno, mira, entre nosotros, por favor, que esta conversación quede aquí. Para mí siempre, siempre ha sido muy difícil el creer que esa bebida realmente nació. Pero por si acaso estoy haciendo todo lo posible, ya sea por encontrarla si realmente nació o por demostrarle a Emilia que esa niña nunca nació. ¿No le crees? Mira, a ver, es tan difícil creer que después que estuvo tanto tiempo desaparecida puede haber nacido una niña y... ¿Tú no pensarás que Emilia está... ¿Loca? No, no. No, no, no. No, claro que no. Obviamente está afectada, pero no loca. El que está loco soy yo. loco de amor por ella. ¿Y no puedes dejar a Mónica? No, por desgracia no. Renata, todo es muy, muy complicado. Bueno, pero cuéntame qué vas a hacer con tu bebé. Amarlo, quererlo, jamás lo voy a abandonar. porque este hijo ahora es el motivo de mi vida. Me alegra mucho, mucho oírte hablar así. ¿Has pensado que tu hijo va a ser primo hermano mío? Así que cuenta conmigo para lo que necesites, por favor. Lo único que te pido es que no le digas nada de mí a Jonas. gracias a Dios me encontré en mi camino al hombre más distraído, pero también al hombre más lindo del mundo, Rodrigo. Broder, ¿a que no sabes de lo que me enteré? Si son chismes, ya sabes que no quiero escucharlos. Ah, ya sabes que no me gustan los chismes, ¿eh? Bueno, a ver, entonces cuéntame. Las amigas de Lili saben de ella, brother. ¿En serio? Sí, yo creo que debería decírselo al señor Felipe, ¿eh? Bueno, pero por supuesto que deberías decirle, si no ves que está bien preocupado por su hermana, lo que pasa es que ahorita salió. ¿Tú crees que vaya a tardar o qué? Pues quién sabe, pero bueno, por si acaso, ¿por qué no le vas a decir al señor Luis? Masmo, muy buena idea, brother. Ya te veo. Vale. Ay, qué rico, no saben, estaba harta de estar encerrada, ya quería ver el mar y sentir el aire. Pues tu encierro fue voluntario, no saliste antes porque no quisiste, amiguita. No, 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 eso no es así, pues la verdad de mi casa siempre hay alguien, si no son mis padres, pues es la muchacha de servicio o el chofer. Y obvio que para Lili era súper difícil salir del cuartito, sí, que la pillaran. Sí, pero como sea, lo importante es que ya estoy en la calle y con ustedes. Ah, pues sí. Oye, Lili, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Fíjate que yo creo que la carta que mandaste surtió un efecto positivo, ya que Leti y yo nos encontramos antes de venir acá a Felipe y a Luis y pues se veían bastante tranquilos. Pues, ah, pues bueno, menos mal, así la verdad yo también me quedo más tranquila. ay, niñas, no saben lo que me emociona que Luis haya preocupado por mí. Luis, Luis, Rodrigo, ¿qué pasó? Es que me pareció escuchar algo, pero, no, bueno. A ver, ¿qué escuchaste? Bueno, bueno, les repito que puede ser un error, pero de todas formas se lo voy a decir. Vamos, Rodrigo, dime lo que sea, ¿me estás preocupando? Es que me pareció escuchar que que las amigas de Lili la están encubriendo. Bueno, entonces quedamos en eso. Sí, Felipe, te prometo que voy a pensar mucho a ver si recuerdo algo sobre Emilia y su embarazo. Algo que hayan dicho Jonás y Roberta antes de que yo me fuera de su casa. Te lo voy a agradecer sinceramente. ¿Perdón? ¿Bueno? Oye, Felipe, ¿te conviene venir rápido al hotel? ¿Qué pasó? ¿Hay problemas? No, pero hay noticias tranquilizadoras sobre Lili. ¿Apareció? No, pero va a aparecer muy pronto. Voy para allá. Bueno, ahora sí me voy. Adiós, Felipe, y por favor que Jonás no se entere dónde estoy. No te preocupes, tranquila, de aquí no va a salir. Espera, Felipe. ¿Sí? Ahora que me acuerdo, el doctor que me iba a hacer el aborto. Bueno, en realidad lo más seguro es que no tenga nada que ver, pero hoy sí sí. ¿A qué te refieres? Al medicucho, el que me mandó Jonás para que me hiciera el legrado. ¿Tú crees que haya tenido algo que ver con el embarazo de Amelia? Yo no lo puedo asegurar, pero el tipo era ginecólogo y lo consiguió Roberta. ¿Y qué averiguaste? Pues que Leti y Jenny sí saben de Lily. ¿En serio? ¿Y cómo te enteraste? ¿Te lo dijeron? Rodrigo les escuchó cuando hablaban de eso y me lo contó. Gracias a Dios, al fin vamos a encontrar a Lily. Bueno, no estoy tan segura, la verdad. ¿Usted vio o no vio cuando la sospechosa le puso el veneno al café? Me pareció verla. Casi podía jurar que lo hizo, pero segura, lo que se llama segura, no lo estoy. Es que no veo bien de lejos. De acuerdo. De acuerdo, pero la sospechosa sí convenció con artimañas a su hijo para que se bebiera el café envenenado, ¿verdad? Yo creo que sí. Más bien, creo que ella se lo sirvió. ¿Cree o le consta positivamente que así fue? Porque su declaración anterior, usted dice que ella lo convenció para que se lo bebiera. Ay, bueno, por eso mismo vine a rectificar, porque ya no estoy tan segura. ¿Cómo? Usted viene, nos dice una cosa y luego rectifica. Eso deja sin fundamento su declaración anterior en contra de la sospechosa, usted sabe. Es que así se dieron las cosas. Lo mínimo que pudo haber hecho Jonás era acompañarme. Y todo por la maldita sirvienta. ¿Pero cómo permití que Lucy fuera a vivir a mi casa y así se enterara de todos mis planes? Veo que tu abogado te tiene un poco abandonada. Así que aunque no quieras decirme nada al respecto, yo voy a investigar por mi cuenta a la señora Roberta. Adelante, hazlo. Pero antes, quiero que me digas qué tiene que ver Emilia Olivares, tu mejor amiga, con esa señora. No entiendo tu terquedad. ¿Por qué piensas que debe haber una conexión entre mi amigo Emilia y la bruja de Roberta? Porque te pusiste muy pálida cuando mencionaste que tu amiga Emilia trabajaba en casa de los Lizalde, por eso. Por favor, ya no me hagas más preguntas. Todo esto que quieres saber te lo voy a contestar cuando esté mi abogado presente, pero por favor, ya no me preguntes más. ¿Y se puede saber por qué no me lo puedes decir ahora? Porque tengo mucho miedo. Que no te das cuenta que estoy asustada. ya quiero salir. La noche fue interminable y los pocos momentos que puedo dormir tuve pesadillas. Y... Ya, 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 tranquila. Ya, ya, está bien, está bien, cálmate. Escúchame, una chica tan linda como tú no debe sufrir así. ¿Quién es ese tipo, Lucy? ¿Y por qué te abraza? Muy bien. Así me gusta que hagas exactamente lo que yo te digo, Roberta. Cuidado, Ricardo. No sabes quién soy yo. tú no me conoces. Ni tú a mí, Roberta. A nosotros dos nos conviene más ser cómplices que enemigos, Ricardo. Eso mismo digo yo. ¿No te parece una coincidencia de opiniones estupenda? Puede ser. Puede no ser. En fin. Pero hablando de otra cosa, además de las acciones de los hoteles de Uvil, ¿qué otro interés tienes en la criada? Me refiero a la piojosa de Emilia, por supuesto. Porque para querer casarte con ella. ¿A dónde vas tan contenta? Al súper. ¿Y por qué tanta sonrisa para el súper? Es que ahora que Estela se va a casar con Arturo, puedo darme el lujo de comprar lo que se me dé la gana, hasta caviar. Ay, abuela, por favor, no te hagas que a ti el caviar ni te gusta. Ah, pero la gente rica sí y como ya pronto vamos a ser ricas, hay que acostumbrarse al sabor del caviar. Ay, abuela, abuela, abuela. Mi bebita, mi angelito, ¿dónde estará? Ay, virgencita, ojalá que sea Ricardo y me traiga noticias de Lucy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Maldita bastarda, ¿cómo te atreves a tener una relación con mi marido? ¿Y tú cómo te atreves a reclamarme? A mí que hice todo por ayudarte a casarte con Felipe, que renuncié a él, que casi lo obligué a que se casara contigo, Mónica. Pues valiente, ayuda a la tucha cuando sigues buscando a mi marido. Que yo no lo busco, ya te lo he dicho mil veces. No olvides que tu marido no te ama y no es mi culpa. Claro que no me ama, pero es porque tú te le metes por los ojos, porque eres una cualquiera. Suéltame, Mónica, y vamos a arreglar esto de una vez. Ya estoy harta de ti, de tus reclamos y de Felipe. ¿Y cómo piensas arreglarlo si resulta que eres tú precisamente la que me está quitando a Felipe? Yo nunca te he quitado a Felipe, Mónica, entiéndelo, yo no le coqueteo, no me le acerco, no es mi culpa. Entiende que por más que tú te mueras de celos y de coraje, él siempre encuentra un nuevo pretexto para buscarme para acercarse a mí. Yo no puedo obligar a Felipe a que me olvide solamente porque tú lo deseas. Bobby, ya le dije a Luis, ¿eh? Y espero que la encuentren rápido. No, pues con ese tip que les diste yo creo que la van a encontrar pronto, ¿no? Sí, como no. Ya por lo menos tengo a Luis del lado de acá y me encantaría tener a Luis y a Felipe también. No voy a hacerse la de mala si le digas a Jonás que Renata está con nosotros en el apartamento. Ah, pero si Felipe no es buena onda no es como su tío Jonás. Ah, pero Felipe es muy indeciso, Bobby. Y los indecisos suelen ser débiles. Y la gente débil hace más daño a veces que los mismos malos. ¿Entendiste? A ver, ¿con usted es o qué? No sé, pregúntale a Emilia. Ha sufrido mucho, ¿eh? A ver, a ver, Mónica. ¿Entiendes que yo no puedo mandar en el corazón de Felipe? ¿Lo entiendes? Yo lo único que entiendo es que mi marido está lejos de mí y de mi hija por tu culpa. Así que te exijo que dejes de meterte con mi esposo. Eso es lo único que quiero. Y yo lo único que quiero es grabarte en tu cabezota. Que el destino está empeñado en juntarnos. Y yo no quiero volver a verlo, Mónica. Pero de todos modos, eso no te afecta en nada. Entiende que cuando él y yo nos vemos no pasa absolutamente nada simplemente porque yo se lo impido. ¿Me oíste? Y piensa que te voy a creer. Ah, mira ya. Mira, puedes pensar lo que quieras, pero esa es la única verdad. Mónica, soy yo misma la que no deja avanzar a Felipe, aunque él se muera de ganas por besarme. Eso es lo que dices. Pero yo sé que tú eres una mosquita muerta. Esa es la verdad. Yo no busco a tu marido, él es el que me acosa. Métete eso en tu cabeza hueca, Mónica. Además, me voy a casar con Ricardo, así que ya párale, ¿sí? Pues te estás tardando mucho. Mejor luego hablamos, Roberta. No vayan a sospechar de nosotros. ¿Y de qué quieres que hablemos? No estoy aquí cambiando mi declaración tal y como me lo exigiste. Recuerda que eso no es todo lo que tienes que hacer. Todavía tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. ¿Siempre vas a sacar a la mesera bajo fianza? Eso espero hacerlo hoy o mañana, antes que Lucy hable de más con la policía. Recuerda que puede ser muy peligroso lo que esa diga. Cálmate, Javier. No armes un lío aquí, por favor. ¿Crees que no te vi toda caramelada con el tipo este? Te estaba abrazando y en un descuido seguro se te besó. Por favor, no sea ridículo, Javier. Trata de entender que Ernesto es un policía. Solo viene a hacerme preguntas. Y la verdad se ha portado muy bien conmigo. Es un policía muy especial. ¿Muy especial? Sí. ¿Y se puede saber que tiene especial el tipejo este? Mira, para empezar, Ernesto es el único que me ha apoyado en esta situación. Y yo solo le estoy diciendo cosas relacionadas con el crimen que me acusan y del cual soy inocente. cosas sobre la muerte del tal Mauricio. Pero si para eso está mi hermano, que es tu abogado, solo tienes que hablar con Ricardo, con nadie más. Y menos tiene que dejarte manosear con un tipejo como este. Mira, mira, mi lugar. Si sigues gritando y haciendo escándalo, me vas a obligar a que te saquen de aquí. ¿Y tú por qué abrazas a mi novia, eh? ¡Dímelo! Javier, tú y yo no somos novios, Javier. Y lo sabes muy bien. Bueno, es verdad. Aún no lo somos. Pero vas a ser mi novia muy pronto. Bueno, bueno, ya, ya. Basta. Ya es suficiente. Basta de gritar. ¡Se la dona! ¡Se la dona! A sus órdenes, jefe. Saque a este hombre de aquí. Ahora. ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Vamos! Vaya que tu amigo es un histérico. Yo nunca lo había visto así, fuera de control. Discúlpame el mal momento que te hizo pasar. Por favor. Oye, ni te preocupes. Para mí son gajes del oficio. Bueno, ya me tengo que ir, pero regresaré a verte. ¿Y por qué no seguimos hablando ahora? Es que aunque todavía hay en el aire muchas preguntas, antes de seguir nuestra plática me gustaría hablar un poco con tu amiga Emilia. A ver, Mónica, ¿cómo te explico para que me entiendas? Ya faltan pocos días para que me case con Ricardo. Así que vas a poder estar muy contenta porque eso me aleja cada vez más de Felipe. Así que ya, por favor, ahuécale de mi casa que ya me tienes hasta el gorro, ¿sí? Por favor, ahuécale. ¿Ahora qué? Ay, Dios mío, ya, lárgate, por favor. No te creo nada, fíjate. Absolutamente nada. ¿Qué es lo que no me crees, Mónica? ¿Mi boda con Ricardo? Aunque estés casada con Ricardo, tú vas a seguir buscando a Felipe porque eso es lo que tú quieres, verme infeliz, quitarme a mi marido. No te importa que yo sea tu hermana. Eres una desgraciada a la que no le importan los lazos de sangre. Cállate, Mónica. Eso no es cierto y tú lo sabes muy bien. Además, escúchame. Aunque ame a Felipe, él ya pasó a segundo plano en mi vida. Lo dices solo para ocultar tus verdaderas intenciones porque eres una hipócrita. te estoy diciendo la verdad. Antes que Felipe, antes que cualquier otra cosa en la vida, ahora lo único que me importa es mi bebita. Yo necesito encontrar a mi hija. ¿Sabes, Mónica, que eres muy afortunada al tener a tu bebita a tu lado? ¿Tú no te imaginas lo horrible que se siente que te hayan robado a tu hijita recién nacida? Y por eso te digo que yo lo único que quiero realmente en la vida es encontrar a mi hija. Eso es lo único. Así que, por favor, déjame en paz y ser lo suficientemente mujer para retener a tu marido a tu lado. Entonces, para ti tu hija es tan importante. Pero, pero claro que lo es. Yo renunciaría a lo que fuera con tal de tener a mi hija conmigo. ¡Ay, qué linda está la niña, ¿o no, Julio? Sí, aunque no se parece mucho a la señorita Mónica, ¿eh? Pues eso sí, ¿verdad? Sí. Ay, pero mejor, ¿eh? Porque la niña Mónica ni la quiere. ¿Vieras qué mal la trata? Pobre bebé. Ay, no me digas, ¿en serio? Te lo juro. Y cada vez que se pelea con el joven Felipe se desquita con la pobre niña. Yo he oído que le dice cosas horribles. Y eso sí, cuando no está enojada ni la pela. Como si esta criaturita de Dios no existiera. Ay, pues qué mala onda, ¿eh? Bien se ve que la señorita Mónica nada más se embarazó pues para amarrar al joven Felipe. Oye, Carmelita, y pues hablando de embarazos, pues tú y yo para cuando, Carmelita, ¿eh? No, pues o si eso no ha quedado por falta de ganas, ¿verdad? Nada más vete, estás re teojeroso. Mira que intentos ya hemos hecho. Bueno, pero es que no hemos conseguido nada. Ay, pero pues este fin de semana ¿qué te parece si le ponemos el doble de ganas, ¿eh? Así es que ya sabes, mi Julio, póngase a comer mariscos toda la semana para que le den ganas, ¿eh? Mira que tienes un esposo bien famoso. Ay, ya, Carmelita, no andes diciendo esas cosas en frente de la niña. Vamos. Entonces, Leti y Jenny saben dónde se oculta Liliana. Por lo que escuchó Rodrigo, estoy seguro. Bueno, entonces hay que exigirles a sus padres que le saquen la verdad a sus hijas. ¿Y no crees que eso crearía un problema entre las chicas y sus padres? Bueno, ¿y qué sugieres entonces? Es mejor hacerlo por las buenas o sin que se den cuenta, aunque haya que esperar un poco más para que Lili no se vuelva a escapar. Sí, pero quisiera llevarla a casa cuanto antes porque... ¿Para qué? ¿Para hacerla sentirse pésimo otra vez y que se escape de nuevo? No, Luis, no, no, por supuesto. ¿Cómo voy a querer que se vuelva a repetir esta angustia que he vivido todos estos días? Bueno, yo nada más te lo estoy advirtiendo. Además, es tranquilizador saber que siempre ha estado con sus amigas. No, si eso no lo niego. ¿Sabes? Yo creo que tú, tú erraste tu carrera. Tú, en vez de haber estudiado administración de empresas, debiste haber sido psicólogo para adolescentes. En una de esas te dejo que le des terapia a Lili. de niña. Bueno, pues ya nos vamos al hotel. ¿En serio? Ay, no, oigan, es muy temprano, yo me voy a aburrir aquí sola. Es que no queremos que sospechen que te estamos escondiendo. Además, tenemos que seguir con nuestra rutina diaria. Preguntar si hay noticias de nuestra amiga Lili. Pues bueno, vayan a preguntarse hay noticias mías. Pero, ¿sabes? Yo lo que voy a aprovechar es me voy a quedar a pensar qué es lo que voy a hacer con mi vida. Creo que no me puedo quedar aquí encerrada para siempre, ¿no? No, yo tampoco te puedo esconder para siempre. ¿Y qué quieres hacer? No sé. Yo creo que voy a tener que conseguirme un trabajo, pero lo que sí es un hecho es que a mi casa no voy a regresar. Por lo menos hasta que no se ha ido, Mónica. Pues sí, es una maravilla ser mamá y tener a tu hijita contigo. Lo sé porque porque yo disfruto mucho a mi angeliquita. ¿Sabes? Ya sonríe. Ay, y ya empezó a querer enderezar la cabecita. Si viera sus manitas qué fuertes están si te toma el dedito puedes sostener su cuerpo colgando de ella. Ay, y cuando la duermo su cabecita la tengo aquí en mi hombro. Ay, me acuerdo cuando jugaba con mis muñecas de niña. Bueno, claro, una hijita es infinitamente más grande que... Ya, ya, por favor, sí, ya basta. ay, pero no veo por qué te pones así, por qué te molestas que hable de tu propia sobrina. Además, cuando ya tú te casas con Ricardo vas a tener tus propios hijos y bueno, vas a hablar de ellos así como te estoy hablando yo de mi hija. Pero es que yo ya tuve una niña con Felipe y la voy a recuperar porque me la robaron. ¿De verdad tuviste una hija, Emilia? Por supuesto que sí y la voy a encontrar así sea lo último que haga en la vida. ¿Sabes qué? Yo en tu lugar mejor me olvidaba para siempre de tu mocosa porque nunca va a aparecer. A ver, espérame tantito. ¿Cómo, cómo que nunca va a aparecer? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Qué sabes tú de mi hija, eh? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Gracias.